Esa de Joan Plaza, previo al partido ante Brogan, por favor, en nombre inmediato de la pregunta. ¿Qué tal Joan? Buenas tardes, Sergio Ávila de la ABC. Bueno, lo primero es cómo han notado a los jugadores esta semana en los entrenamientos, después del varaparo que supuso lo de Manresa. Bueno, los he notado enrabietados, lógicamente, porque a nadie le gusta perder dos partidos como los que hemos perdido. Los he notado con tensión, muy conscientes de lo que no hicimos, lo hemos repasado y realmente nos hemos conjurado para que no nos pase el domingo, sino que nos pase el resto de la liga. Por nosotros, por nuestras familias, por los aficionados, por el club que representamos, hay muchas razones que hacen que tenga que haberse compromiso. Ha sido una semana muy importante, tanto en lo que se refiere a entrenamiento de pista como a mentalización, a hacer terapia de grupo para que todo el mundo se conciencie de la situación. Hay veces que es más necesario. Esta vez yo creo que no ha sido tan necesario porque ellos eran muy conscientes de no haber estado nada bien y que evidentemente no había ningún deseo de hacerlo tan mal y también es cierto que al final del partido, pues podríamos haber puesto otro perfil de jugadores o otra táctica que hubiera aliviado un poquito el resultado, no nos hubiera permitido ganar, pero en ese momento yo ya estaba más por pensar en siguientes rivales que no por pensar en ganar ese mismo partido. Entonces, los jugadores han estado entrenando duro, serios, conscientes de no haberlo dado todo el domingo pasado y queriendo subsanarlo lo antes posible. ¿En qué aspectos has insistido más durante la semana, Joan? No, hay una serie de mecanismos que tú activas cuando no hay... Yo creo que no es tanto una falta de actitud como sí como una bajada de brazos general. Entonces, hay que recordar a los jugadores que ellos tienen también un historial que defender, una reputación que defender, que no están en un lugar... Esto es más propio de lugares donde a veces hay impagos o hay problemas con el club o hay problemas entre ellos y es todo lo contrario. La relación entre ellos es excelente. La relación, el intento del club de que estemos trabajando en las mejores condiciones es excelente. O sea, que no al lugar. Entonces, ellos eran los que había momentos en que se sentían muy incómodos viendo el partido minuto a minuto, como vimos, rebobinando jugada a jugada lo que sucedió el domingo pasado. Después de la victoria de Andorra, tú avisaste de que había habido errores, que había muchas cosas que mejorar. Quizás, bueno, estoy seguro de que lo avisaste también el vestuario, pero quizás esa misma noche los jugadores por la alegría quizás no fueran tan conscientes de ello, ¿no? Y lo fueron luego a posteriori con las derrotas de Mursi y de Matresa y se dieron cuenta de que el mensaje que tú estabas transmitiendo iba por ese camino, ¿no? Que podía suceder de alguna forma lo que tú estabas avisando. Bueno, hay hoy un dicho que aprendí hace poco, que es que nadie se da por aludido en cabeza ajena, ¿no? Y hasta que no te sucede a ti algo en primera persona no te das cuenta. Yo entiendo que ellos son jóvenes y que es lógico que esa falta de madurez bien entendida la puedan tener después de haber ganado contra la Andorra. Pero yo creo que ahora, después de estos dos partidos, han visto que esto no va en broma. Y que realmente el hecho de que tengamos a tantos jugadores nuevos en la competición como es la ACB, hace que tengas que dar mucho más, tanto en ataque como en defensa, como en aplicación, como en el hecho de trabajar para recibir cualquier bloqueo, cualquier pase. Todo hay que trabajarlo mucho más que en equipos donde hubiera estado hasta ahora. Pero ganas de momento la sorpresa de la competición. Para el que no lo haya visto jugar, ¿qué destacarías del equipo de Lugo Olloa? Bueno, tienen jugadores con mucho talento y que los han puesto allí básicamente para que acaben de explotar. Jugadores que ya conocemos aquí, como es el caso de Malabasic, que es básicamente un base jugando de pivot, con gran capacidad para pasar muy bien, reboteando muy bien. Tiene Lachovic, que es un excelente también tirador. Musa, que es un prospecto NBA y a buen seguro, pues no sé si Dan siquiera acaba la temporada allí, seguro que lo hará. Pero que tendría muchas opciones de estar en un equipo de NBA o de Euroliga, con lo cual es dos bases muy expertos y con más talento del que la gente decía. Yo creo que es un equipo muy completo. ¿Y qué hacen de ellos? Bueno, ahora mismo ellos tienen un 40% en media en tiros de tres, tienen un 56% en tiros de dos, están siendo muy buenos ofensivamente y por lo tanto pueden permitirse esas licencias de competir contra grandes equipos como han hecho hasta ahora Tenerife-Barcelona, hasta el mismo Burgos en su propia casa. Ahora mismo es muy pronto para poner etiquetas, pero ¿tú lo consideras en momento un rival directo por su condición de recién ascendido o tienes en cuenta más el comienzo que ha tenido de Liga tan bueno? No, no, yo creo que han hecho, la sensación que tenemos ahora es que es un equipo muy vertical, muy importante, que realmente por la manera de estar jugando debería estar compitiendo por estar en los play-offs. Lograrán mantener esto durante muchas semanas o durante los meses, eso nunca lo sabremos, pero ahora mismo es un rival que jugando en casa es muy poderoso, que ha competido en los tres partidos, ha competido quizá algo peor en pretemporada y ha competido muy bien que no en la temporada, con lo cual ahora está en un momento de forma muy bueno, el equipo es completo, un entrador con mucha experiencia a sus espaldas, una afición que todos conocemos, los viejos del Uruguay la conocemos perfectamente, o sea que habremos de jugar nosotros al 100% para ser capaces de competir y tener opciones hasta el final. Normalmente, Joan, se dice que cuando una defensa funciona el ataque comienza a fluir mucho mejor, ¿qué cosas tiene que cambiar, variar o implementar el equipo defensivamente para adquirir esa solidez que se ha dado en falta en estos tres partidos? Bueno, yo creo que esa regla que tú dices es cierta para equipos pequeños como nosotros, para equipos grandes ellos pueden permitirse jugar a 100 puntos cada noche, porque ellos acaban haciendo 102 o 105 o 110, para nosotros es cierto que al ser una premisa ser mucho más sólidos de lo que hemos sido hasta ahora y las premisas evidentemente pasan porque cada uno primero asuma su responsabilidad individual, nosotros podemos tener una buena arquitectura, una buena ingeniería defensiva detrás de cada jugador, pero primero de hacer que yo dé mi 100%, que yo sea proactivo, que yo sea capaz de aguantar en situaciones de uno contra uno, que yo sea capaz de rebotear bien defensivamente. Entonces, a partir de ahí lo demás ya va encajando, pero lo que no puede ser es que antepongamos la táctica defensiva a mi esfuerzo defensivo y es lo que hemos intentado estar trabajando esta semana. Sé que no te gusta individualizar, pero me gustaría preguntarte por Xano, se le ha visto muy ansioso en los tres partidos, diría yo. No sé si has podido hablar con él personalmente, si tú esperas que él vaya poco a poco adquiriendo los mecanismos necesarios, que son más exigentes en esta liga que es de donde él procede. No, yo creo que en su caso, como el de algún otro, pero es una circunstancia parecida, son jugadores que vienen de otro proceder, de otra manera de trabajar, de otro tipo de liga. Entonces, él es una persona a quien yo creo, y creo mucho, creo que además es un gran complemento uno del otro y el otro del uno, con Pepe Pozas, que son muy distintos, la capacidad que puede tener uno de ser muy verticales, pero la combina el otro con más experiencia, más talento. Entonces, yo creo que acabará explotando, pero uno de los problemas que a veces sucede, y eso tú ya llevas mucho con Ceston en las venas, es que a veces empiezas muy bien un partido, y lo empiezas tan bien que crees que lo solucionas en el primer cuarto y luego te borran en tres cuartos. Pues esto es lo que puede habernos pasado con él, con algunos, que hemos hecho una más que buena pretemporada, compitiendo a muy buen nivel, y que pensáramos que esos avisos que te decía el cenizo de tu entrenador, pues eran excesivos, porque, bueno, yo ya estoy controlando, hemos ganado equipos de gran nivel en pretemporada, y cuando llega el momento de verdad, pues eso no es así, y él esté ansioso por jugar al nivel que ha jugado en pretemporada, o que ha jugado donde estaba antes. Y la última ya por mi parte, 450 partidos cumples en el ligandés en ACB, ¿qué supone eso para ti? Bueno, un orgullo, si me lo hubiera dicho alguien en Juventud hace muchos años, pues ya hubiera sido para mí difícil imaginar que yo pudiera entrenar nunca en Juventud, cuando yo era ayudante, cuando era entrenador de cadetes, cuando entrenaba en un barrio de San Adrián del Besos, pues que ahora puedas llevar lo que sería 10 temporadas completas, es un orgullo, y tan solo espero merecer el haber estado tanto tiempo. Yo he dicho siempre que el mayor orgullo que yo tengo, más allá de los títulos, es que por donde he pasado las cosas han ido a mejor, han ido mejorando, a veces sufriendo, como estamos haciendo aquí, pero han ido mejorando, a veces en aspectos que no se ven en la pista, pero siempre mejorando, y es lo que pretendo seguir haciendo el resto de mis días, aunque sea a costa de mi úlcera, y de muchas cosas más que me afectan. Joan, dos últimas preguntas de Pablo Salvago, Diario de Sevilla. La primera, dentro de dos aspectos que el equipo le ha costado más, como es las pérdidas o cerrar el rebote, ¿cuál de las dos te preocupa más? Me preocupan todas. El rebote es cierto que hemos de ser, mucho más estrictos, y hemos de ser mucho más duros, no puede ser que defendamos 20 segundos bien, 22 segundos bien, y luego permitamos segundas opciones al equipo rival. El resto de situaciones, las pérdidas de balón son regalos, que a veces vienen dados más por ese desconocimiento que decíamos de la liga. El nivel de la liga es muy alto, entonces has de trabajarte cada cosa. Poner un bloqueo, no te dejan ponerlo donde quieres, pasar no te dejan pasar donde quieres, tirar, siempre hay alguien que tienes muy cerca. Entonces hemos de ser capaces de reducir el número de pérdidas y ser bastante más sólidos en el rebote que hasta la segunda jornada de liga, yo diría que éramos el cuarto mejor equipo en rebote defensivo, pero evidentemente, después de la última partida, pues hemos ido en picado hacia atrás. Hemos de recuperarlo, recuperar mejor el estado físico, que tanto Marco, como Vélez, como Nick, el mismo Vito y Beca sean capaces de entender que esa responsabilidad en primer término es suya y también de los exteriores posteriormente. Y ya por último, parte médico, ¿cómo llega el equipo? Hablando también de Ibra, quitando la ausencia. Llegamos todos bien, tocados más anímicamente que físicamente. Es cierto que cuando las semanas se hacen muy largas para los jugadores, al no tener doble competición, ellos sufren. Hemos dado un día de descanso, quisimos entrenar al día siguiente después del partido, muy temprano por la mañana, ya estábamos casi todos aquí a las 8 de la mañana después de haber perdido contra Manresa para reflexionar, para ver el partido, pero yo creo que llegamos en buenas condiciones excepto el tema de Ibra. Buena pregunta, gracias John. Gracias a todos.